Yo mirad, y así celebrémos tu amor y humildad. Tenemos que reconocer que el verdadero artífice de la colocación de esta exposición de arte sacro corresponde al señor Plácido Pérez, gran especialista en el arte de la decoración y distribución de los enseres que estamos viendo. No todos, porque son muchos los expuestos. ¡Gracias! 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 Jueves de tradición secular y más ligado a las fiestas romanas de las Saturnalias, como son los Jueves de Comadres y los Jueves de Compadres, penúltimo y antepenúltimo al carnaval y el de hoy, llamado el Jueves Gordo o Jueves Lardero, que es el inmediato al carnaval. En el tiempo de penitencia que supone la cuarema, las carnes tolendas constituyen, aparte de la ancestral significación pagana que conllevan, el adiós a la vida bulliciosa o mundana, el adiós a la carne, como sentido expreso de la inminente entrada en el tiempo cuarema, durante el cual debe primar el ayuno y la abstinencia, y como alimento esencial el pescado, motivo por el cual, al entrar la Pascua de Resurrección para despedirse del pescado, se hacía el entierro de la sardina. Hablar del Jueves Santo complica algo la cuestión. El Jueves Lardero, ubicado como primicia del tiempo de las carnes tolendas, no estuviera entre lo divino y lo humano. Nuestra significación puede tener ese cohetazo que se lanzará a los aires dentro de unos momentos, entre los compases de una canción, que aunque de carácter carnavalesco, no sabe. Ese cohetazo que anunciará el comienzo, dos columnas se veían en aquel atrito. ¿Sonidos, dos columnas, dos columnas? Sonidos, dos columnas, dos columnas, dos columnas... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Por favor, santo, cuervo del amor, cuervo del amor. Me proponí que una saeta me acompañara, después del regreso del Padre, me dijeron a la mesa... Pues para que entrásemos ya en calor, ya hemos tenido el rodaje, hay unas voces fenomenales, no las conocía, estoy en lo muy diciendo, de estar aquí con vosotros, y yo pido un Padre nuestro para que Dios bendiga la mesa y nos firma, por favor, no levantarse tanto, que os llamo bien así, sentéis, sentéis, si Dios nos escucha de cualquier forma. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar, que sean para nuestra ayuda en el mundo y desea para un futuro después una redención. Padre nuestro, que estés en el cielo, todos, santificados, que nos acompañen, que le digan, salvo a tu reino, hágase tu voluntad de la naturaleza en el cielo. Vámonos a la vida de la muerte de hoy, perdón, a la vida de la muerte de hoy, que nos ha recordado 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 la muerte de hoy. ¡Viva María Santísima de la Soledad! ¡Viva! Ahora sí lo pruebo de pie. Ay, 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 ay. Ay, ay, y cuando pasa... ...a por mi barrio... ...hoy tu cruza... ...a por el puente... ...va camino... ...oh... ...oh, oh... ...o, oh, oh, oh... ...oh, oh, oh... ...del calvario... Oh Nazareno, go de la puente. Ay, ay, va camino. Oh, 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 del Calvario, oh Nazareno, oh, de la cuenta y Jesús ya no puede más. Su cuerpo y su piel es sangrando por unos malditos. Oh, 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 traidores, por unos malditos traidores. Oh, 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 sentenciado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El Domingo de Ramos es el día de la mayor ilusión, de la gran alegría semanantera al descorrer definitivamente el telón de la Semana Mayor. Desde esta parroquia de San José sale en primer lugar nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, la popular Borriquita. Y Nuestra Señora de la Estrella, esculpida por el tallista Francisco Palos Chaparro en 1983. Es una Virgen de Candelero, bendecida al 8 de abril de 1984 por el párroco de esta parroquia, Don Manuel García Prado. La cofradía fue fundada en 1961 en el colegio que tenían los hermanos de las escuelas cristianas en la calle Cruz del Estudiante, procesionándose por primera vez el Domingo de Ramos de 1962. La imagen de Jesús fue realizada en Olot, Gerona. Y en un principio se procesionaba con manto rojo y subido en el pollino. En 1965 fue ampliado con otras esculturas representando una mujer con un niño y otras que tienden un manto al paso de Jesús. Ese paso que hemos visto en el que se procesiona perteneció a la cofradía del Cristo de la Misericordia, siendo construido en talleres locales. Gracias. 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 Gracias.